Y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Perfecto vean nada más esta pared glue pues el color el diseño como ya había indicado está cool Y también te dejo estas imágenes para que tengas en cuenta el tamaño que tiene esta pared glue pues en realidad está chetadísima Y ahora tenemos este gran detalle el evento de recarga para poder obtener estas recompensas pues muchos jugadores tienen el mismo problema Obviamente que estamos visualizando en esos momentos que voy a hacer lo mismo para que tengas en cuenta y estés más tranquilo Pues te voy a presentar antes de todo antes de reclamar esta recompensa lo siguiente Y ahora antes de continuar te presento este ejemplo Pues muchachos cuando llegó recién el panda por primera vez se manifestaba dentro del juego lo cual estaba bloqueado Después de ello a los días habilitaron ya un nuevo evento de recarga lo cual tendríamos este detalle Pues por un diamante tendríamos la mascota del panda y pues era muy especial en su momento Pero muchos jugadores tienen que prestar atención a esto Por ningún lado de esta sección de mascotas está el zorrito espiritual aunque sea bloqueado Pues algo está sucediendo en estos momentos Pues muchachos te comparto mi punto de vista Garena estaría implementando posteriormente este zorrito espiritual a la sección de mascotas Para poder obtenerlo de manera tan sencilla para los jugadores que ya reclamaron esta mascota Segundo te recomiendo contactarte al soporte del jugador para que tengas más detalles al momento que puedan responderte el correo Y en todo caso después de haber indicado todo esto voy a reclamar estas recompensas sabiendo lo que está pasando Pero no me preocupo todo esto ya tendría una solución de por medio en algunas horas o en los próximos días Pues vamos a reclamar de manera aleatoria Empezamos con este berrito, este aspecto Ok, es rápido, perfecto Ahora vamos a reclamar la mochila Perfecto equipar Y por último pues el zorrito espiritual Ok Tenemos aquí muchachos efectivamente todo está normal por ahora Perfecto Pero aún sigue apareciendo nuevo Pues vamos a ver en mascota El gran detalle es que Garena tiene que implementar la skin del zorrito espiritual Primero para poder nosotros desbloquearlo al momento que tengamos que reclamar en este evento de recarga Esa es la forma Y también recuerda que te voy a dejar en un comentario fijado La página oficial del soporte al jugador Para que puedan ayudarte y tener más información sobre estos detalles Nos estaremos viendo en un próximo video Chao 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 Chao